El diputado panista José Antonio Zapata Meraz impulsa una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí con el propósito de que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno de Estado, la SEGAM, otorgue apoyos fiscales a las industrias que lleven a la práctica acciones de reciclaje de materiales residuales. El legislador del Blanquiazul comentó que el reciclaje de materiales residuales es una de las acciones de mayor importancia en la actualidad en virtud de que ayuda a reducir el impacto ambiental de las actividades humanas, ya que permite la reutilización de materiales y reduce efectivamente la contaminación. Es especialmente útil en artículos que tardan más tiempo en degradarse de manera natural. Externó que desde el punto de vista económico, su propuesta se podría apoyar en un componente más de la cadena productiva que la industria automotriz y del plástico estarían formando en nuestro Estado, estimulando la inversión, la diversificación, la creación de empleos e incluso actividades complementarias como la recolección. Zapata Meraz explicó que la propuesta local se distingue de la disposición federal en tanto que se busca apoyar de la manera más concreta posible a la actividad industrial que está enfocada al reciclaje, en tanto que la ley general tiene un enfoque mucho más amplio. Finalmente comentó que el reciclaje constituye una opción industrial con un impacto positivo para el medio ambiente. Con una perspectiva a futuro, por lo tanto, al estimular una industria que podría articularse con otras en el Estado y que puede contribuir con el manejo de residuos, es posible reforzar los trabajos en puntos críticos de la problemática actual. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.